Bienvenidos a una nueva historia de leyendas de Monterrey, a continuación les narraré una historia donde desearíamos no ser quien lo vivió en carne propia, ya que para muchos puede ser una experiencia muy impresionante y aterradora. Desde hace 20 años me dedico a la rehabilitación de carreteras y vías terrestres en diferentes tramos de la región noreste de México. La anécdota que relataré es una de tantas que he visto y experimentado a lo largo de este tiempo que he andado por caminos y carreteras de varios estados. Esta en particular sucede en el estado de Coahuila. En ese entonces teníamos la tarea de rehabilitar la Saltillo México en el kilómetro 213, muy cerca de la caseta de cobro del Huachichil en la Sierra de Arteaga. La actividad que hacía en ese momento era desviar los vehículos en contraflujo mientras reparábamos un tramo. Al mismo tiempo controlábamos la circulación en ambos sentidos. Se tenía que colocar señalamientos con iluminación metros antes de donde se iniciaba el desvío y donde este terminaba, para que los vehículos recobraran la circulación habitual. Como esta actividad era importante, sobre todo en la noche, se dejaba un velador en cada extremo para que vigilaran las plantas de luz y no les faltara la gasolina. Estas señales eran encendidas todos los días a las 4.30 pm para que al caer la tarde estuviera siempre iluminado y señalizado. Esa tarde estaba en una caseta de obra ubicado a unos 2 km de la desviación, aunque podía verse a lo lejos los señalamientos. Al dar la hora a los veladores de ese turno, debían encenderlos. Uno lo hizo, pero el otro no. El velador asignado de ese extremo era un lugareño de aspecto torvo y actitudes recias como la mayoría de los pobladores de esa zona. Debido a sus modos, era apodado el Diablo. En contraste con su aspecto, era un hombre responsable y trabajador. Siempre llegaba antes que nadie e incluso encendía los señalamientos antes de la hora mencionada. Al llamarle por radio, sin obtener respuesta, empecé a localizarlo con los otros trabajadores, mencionando que no había llegado a trabajar. No le tomé importancia, era aún muy temprano y pensaba que había tenido algún inconveniente. Él siempre se reportaba en caso de no llegar a tiempo. Pasaron las horas y oscurecía. Los federales de caminos me empezaban a presionar por la señal no encendida, y en ese momento me di cuenta que algo andaba mal con el Diablo, por lo que mandé a un trabajador a encender la señal, mientras que otros fueron a buscar al trabajador a su casa, no muy lejos de ahí. Luego de un rato, regresaron solo para decirme que el hombre había salido de su casa a trabajar desde muy temprano. Ya era muy tarde, y la llave del generador solo la tenía el Diablo, por lo que los federales, ya muy molestos, se pusieron en un extremo para alertar a los conductores. Iba a tener problemas, y seguía pensando en el paradero del trabajador. Apenas iba a salir para darle solución a los problemas, cuando de pronto se presenta el Diablo en la caseta de obra. Muy molesto le reclamé su irresponsabilidad y conducta, ordenándole de inmediato que fuera a encender el generador y las señales. Lo que me respondió, salió de toda proporción. —Mira, ingeniero, me podrá decir lo que guste, pero allá no voy —dijo sereno y viendo mi cara incrédula. —¿Por qué razón no quieres ir, Diablo? Pregunté ya impaciente. —Ahí anda la bruja, ingeniero. Es la más canija, de las que fuman. —Mira, si quiere vamos, y acompáñeme a prender el generador. Yo solo no voy —contestó nervioso. —¿Qué carajos estás diciendo? ¿Por qué no quieres trabajar? —le grité en tanto comenzaba a insultarlo. Sin demora, y con mucho coraje, me subí a la camioneta y el trabajador subió de igual forma persinándose. Hice rugir el motor, como si el vehículo tuviera la culpa de mi frustración al escuchar el pretexto del Diablo. Los había escuchado todos, pero esa era la peor de las excusas para no trabajar. Mientras íbamos rápidamente al punto, yo aún seguía maldiciendo por la situación de riesgo que se pudiera presentar al no estar encendido el señalamiento. Lo molesto fue que cuando llegando al generador, los federales ya se habían marchado, aunque por fortuna, no había muchos vehículos. La noche había caído y todo estaba oscuro. Al llegar al punto, dejé la camioneta por un vado, bajando con mucha prisa. —¿Dónde dejaste la maldita llave? —pregunté impaciente. —Ahí en el cuchitril, Inge. —respondió el hombre mientras miraba para todos lados muy inquieto. El cuchitril era una pequeña caseta prefabricada, donde guardábamos combustible, herramientas y señales de lámina que se ocupaban en los tramos. Con mucho esfuerzo me encaminé al sitio, ya que estaba detrás de una pila de escombros. Con trabajos avancé entre la oscuridad. Mi ira iba en aumento, maldiciendo e inventando madres a diestra y siniestra por la irresponsabilidad del diablo. En ese momento, mi único pensamiento era que lo iba a despedir por mentiroso y huevón. —No provoque más a la bruja, Inge. La va a hacer enojar —manifestó el diablo. —¡Cállate, cabrón! ¡Tu necedad puede provocar un accidente! Cuando por fin llegué al cuchitril, con impaciencia comencé a quitar el candado de la frágil puerta de Triplay. En tanto lo hacía, un vientecillo sopló levantando polvo a nuestro alrededor, y el ruido de un aleteo se hizo presente junto con este ruido. Unos grasnidos hicieron eco en el montecillo donde estábamos. Pensé que eran sopilotes de los muchos que habían en la zona, pero el diablo con espanto me dijo con su voz temerosa, —Ya ve, ingeniero, ya la hizo encabronar. No sé si lo que dijo el trabajador, la situación o mi sugestión hicieron lo propio, pero sentí que se me erizaron los pelos de la nuca al escuchar los grasnidos más cerca de donde estábamos, y ese maldito aletear de alas que parecían hacer una polvadera me hizo sentir un temor muy extraño hacia algo desconocido. Salí del cuchitril con la llave y una garrafa de diésel, y con mucho esfuerzo cargó el diablo. El largo camino hacia el generador se hizo eterno. La oscuridad, lo agreste del terreno y los pasos apresurados del trabajador me hicieron sentir que algo andaba atrás de nosotros, así que apresuraba el paso, ya que a veces perdía de vista al diablo. Cuando por fin llegamos al generador, mientras le ponía combustible, el diablo se quedó estático, viendo hacia la negrura. No le di importancia, pero algo en su semblante me pareció raro. Lo miré detenidamente, y antes de que pudiera preguntarle algo, señaló, mire Inge, ahí está la bruja. Sobre la carpeteadora le dije que era una bruja que fuma. Manifestó el hombre con voz temblorosa y sus ojos bien abiertos. Al voltear hacia donde señalaba, sentí que el piso se me abrió, y un torrente helado me recorrió de pies a cabeza, al ver una sombra negra sobre un montecillo de rocas, muy cerca de donde estábamos. De pronto una lucecita producto del tizón de un cigarro se encendió, iluminando tenuemente un rostro avejentado y unos ojos desprovistos de emociones que parecían mirarnos con detenimiento. El humo del cigarro se esparcía sobre la humanidad de lo que parecía una mujer mayor. Lo que restaba de mi cordura, intentó darle una explicación a la aparición, pensando que quizá era una mujer de la localidad que andaba por ahí, pero en medio de la nada, en la total oscuridad. El tenso momento fue roto por el cigarro que cayó al suelo, esparciendo las cenizas encendidas. Enseguida una carcajada horrible se escuchó por todo el lugar. Era inquietante, chillante y estremecedora. Luego de la risa pude escuchar el batir de las alas, que levantó polvo y tierra, haciendo que nos cubriéramos el rostro con los brazos, para después sentir el aleteo encima de nosotros. La sensación horrible que se apoderó de mí fue desesperación mezclada con pavor, uno de estar en medio de la nada, en total oscuridad, y a merced de aquello que se nos apareció de improviso. Sentí que era todo, que en realidad aquella visión era la muerte. Por si aquello no fuera suficiente, el diablo miró hacia el horizonte mientras tosía. Será mejor que nos vayamos, Inge. Yo solo no me quedo hoy. Van a traer un desmadre estas hijas de la chingada. ¡Mire para allá! exclamó el diablo, mientras apuntaba hacia un cerrito cercano. Esa noche era de total oscuridad. No había luna llena y solo se podía mirar el señalamiento encendido al otro extremo de la carretera. Mientras mis ojos se acostumbraban a la poca luz, las sombras de los cerros que se levantaban en el horizonte se hicieron un poco más claras por los cielos estrellados. En uno de esos cerros, sobre una de sus cumbres, parecía haber una serie de luces que iban y venían por toda la punta. No las alcancé a contar, pero se movían de forma errática, subiendo y bajando. ¿Qué son, diablo? ¿Ovnis? Pregunté. No, Inge, son esas brujas cabronas. Andan merodeando la zona, como que tienen su reunión en la punta de aquel cerro. Son bolas de fuego. Respondió sereno, aunque con la mirada alerta. Al mirar fijamente las luces, pude ver con pavor que en realidad el hombre decía la verdad. Eran bolas de fuego. Podía ver sus estelas de lumbre al momento de recorrer los cielos, y eso fue suficiente para mí. Todas mis creencias cambiaron esa noche, al ver con mis propios ojos y sentir un horror que me mantuvo en vilo durante varias noches posteriores a esa. Sin demora corrimos a la camioneta para alejarnos del lugar, sin importar el señalamiento. Al llegar a la caseta de obra, mi mente estaba bloqueada, intentando asimilar lo que había visto. Tan solo miré al diablo y le dije, voy a conseguirte quien te haga compañía, pero ese pinche señalamiento debe encenderse cada tarde. De acuerdo, Inge, a mí no me espantan tanto esas viejas cabronas, pero no quisiera estar solo. Usted comprende. Ante lo irónico de su respuesta, no me quedó más remedio que buscar a un trabajador local que viniera a apoyar al diablo. No tardó mucho en llegar uno, y con la misma consigna los llevé al punto para encender el señalamiento. Debo decir que mientras regresaba iba mirando al cielo, con la ansiedad de que no se me apareciera algo y me hiciera salir de la carretera. Después de esa noche, al término del turno, no pude evitar preguntarle al diablo qué había sucedido. Él, con sus modos característicos y palabras altisonantes, me contó que en esa zona de la Sierra de Arteaga había mucha bruja, que de cuando en cuando se le veía por los poblados, volando en forma de sopilote o como bolas de fuego, reuniéndose en los cerros para sus aquelarres. La gente ya se había acostumbrado a estas y no les hacían mucho caso, dejándolas hacer sus reuniones. Eso me causó un poco de incredulidad y espanto de imaginar que todo eso pudiera ser cierto. Luego de esa experiencia, empecé a ver con otros ojos los sucesos extraños a los que no les ponía atención. Entendí que en las desoladas carreteras suceden eventos lejos de los ojos curiosos, y cuando tienes la mala suerte de toparte de frente con estos, es cuando empiezas a creer que en nuestro alrededor hay un mundo oscuro, invisible para los incrédulos, aunque no deja de estar ahí, esperando el momento adecuado para mostrarnos un horror que sucede muy a menudo. Así como estas historias, hay otras más que vi, y me sucedieron mientras anduve en esos caminos de varios estados, pero ese será motivo para contarles otras experiencias. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita, para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa, y esto es Leyendas de Monterrey.